Desde artefactos antiguos hasta fenómenos naturales inexplicables, el continente sigue asombrando a científicos e historiadores. En este vídeo, exploraremos los 10 descubrimientos más inquietantes de África que nadie ha podido explicar completamente. Número 10. El cementerio perdido de dinosaurios. En las profundidades de la cuenca del Congo se rumorea que existe un cementerio de dinosaurios oculto que contiene los restos fosilizados de innumerables criaturas prehistóricas. Las tribus indígenas describen huesos enormes que sobresalen de los acantilados y los lechos de los ríos, insinuando un tesoro de maravillas paleontológicas. Aunque las expediciones científicas se han visto obstaculizadas por la densa jungla y el traicionero terreno, la posibilidad de desenterrar especies raras y potencialmente desconocidas mantiene viva la leyenda. Este cementerio podría reescribir nuestra comprensión de la extinción de los dinosaurios y los patrones de migración, ofreciendo una ventana única al pasado remoto de nuestro planeta. Además, se especula que estas áreas podrían contener especies que muestran características evolutivas nunca antes vistas. Número 9. La telepatía de los pigmeos baka. Los pigmeos baka, un grupo indígena de la cuenca del Congo, son conocidos por su profunda conexión con la naturaleza. Sin embargo, algunos investigadores han informado de una capacidad extraordinaria, la comunicación telepática. Según los relatos, los baka pueden comunicarse a grandes distancias sin utilizar ningún medio físico conocido. Esta habilidad, dicen, es un don de los espíritus del bosque, permitiéndoles coordinar acciones sin alertar a presas o rivales. Los antropólogos que han estudiado a los baka han descrito haber sido testigos de estos intercambios silenciosos, especialmente durante la caza y la recolección. Estos informes han generado teorías sobre habilidades cognitivas avanzadas o formas desconocidas de comunicación que desafían nuestra comprensión actual de la neurobiología humana. Número 8. La antigua ciudad secreta. Las leyendas hablan de una ciudad secreta oculta en el corazón de la selva tropical del Congo, construida por una civilización avanzada anterior a la historia humana conocida. Se dice que la ciudad está construida con un metal indestructible y contiene tecnología avanzada que podría revolucionar nuestra comprensión de los orígenes humanos. Aunque muchos exploradores han intentado descubrir su ubicación, la densa jungla y el terreno traicionero han frustrado todos los esfuerzos. Según los relatos transmitidos, esta ciudad mítica contiene artefactos y conocimientos que superan las capacidades de la época moderna, sugiriendo un pasado perdido de la humanidad. La existencia de tal ciudad desafiaría nuestra comprensión de la evolución y la historia tecnológica humana. Número 7. El monstruo del río Mamba. El Mamba, un legendario cocodrilo gigante del Congo, se dice que puede llegar a medir 15 metros de largo y es capaz de volcar canoas de un solo trago. Según las leyendas, el Mamba acecha bajo la superficie del agua y ataca con rapidez y sin piedad. Algunos creen que es un pariente de agua dulce de dinosaurios extinguidos hace mucho tiempo, mientras que otros sostienen que tiene un parecido con el Sarcosuchus, un antepasado colosal de los cocodrilos modernos. El Mamba espera pacientemente el paso de grandes animales o embarcaciones antes de atacar con una velocidad y fuerza devastadoras. Las historias de ataques a humanos y animales han sido transmitidas de generación en generación, convirtiendo al Mamba en una figura temida y respetada en la cultura local. Número 6. El pterosaurio del Congo. El congado, un críptido que se cree que es una especie superviviente de pterosaurio, ha cautivado durante mucho tiempo la imaginación de criptozoologos y aventureros. Descrito como una criatura grande y sin plumas, con una envergadura de hasta dos metros, el congado tiene un asombroso parecido con los pterosaurios de la era prehistórica. Las tribus locales llevan mucho tiempo contando historias de estos temibles reptiles voladores. Según los relatos, estos pterosaurios modernos tienen un pico largo y son capaces de cazar en los ríos y pantanos del Congo, sugiriendo que algunas especies prehistóricas podrían haber sobrevivido hasta nuestros días. Los avistamientos y testimonios han sido consistentes, pero la falta de evidencia concreta mantiene el misterio vivo. Número 5. Los horrores de la minería del cobalto. Bajo los frondosos bosques de la República Democrática del Congo, se esconde una riqueza mineral inimaginable. Sin embargo, la extracción de estos minerales, especialmente el cobalto, pinta un sombrío panorama de inhumanidad que evoca las sombras de la esclavitud moderna. Muchas minas operan con flagrante desprecio por las normas de seguridad, exponiendo a los mineros a condiciones peligrosas y explotadoras. El Congo produce el 72% del cobalto mundial, un elemento crucial para las baterías recargables, pero la mayoría de los mineros trabajan en condiciones inhumanas por salarios miserables. Este es un recordatorio sombrío de los costos humanos detrás de la tecnología moderna. Las condiciones extremas en las que trabajan los mineros y las historias de abuso y explotación han llamado la atención de organizaciones de derechos humanos internacionales. Número 4. Arañas gigantes Jotaba Fofi. En el impenetrable corazón de la selva del Congo se esconden las leyendas de las arañas gigantes Jotaba Fofi. Estas arácnidas colosales, descritas como del tamaño de un plato de comida, tejen enormes telarañas que se extienden entre los árboles. Las historias locales hablan de telarañas lo bastante robustas como para atrapar pequeños animales, e incluso de humanos incautos que quedan atrapados en estas trampas de seda. Los encuentros con estas arañas son raros, pero las descripciones de testigos oculares han generado terror y fascinación en partes iguales, sugiriendo que aún hay mucho por descubrir sobre la biodiversidad del Congo. Las historias de cazadores y viajeros que se han topado con estas arañas gigantes contribuyen a su reputación temible. Número 3. El saurópodo Mokelembebe. El Mokelembebe, una criatura parecida a un saurópodo, ha sido objeto de fascinación para criptozólogos y exploradores. Se dice que habita en los ríos y lagos de la cuenca del Congo. Descrito como una gran criatura herbívora con un cuello largo y una cabeza pequeña, el Mokelembebe podría ser un remanente viviente de la era de los dinosaurios. Los relatos de testigos oculares y el folclore local han mantenido viva la leyenda, atrayendo numerosas expediciones en busca de pruebas concluyentes. Si se demostrara su existencia, cambiaría drásticamente nuestra comprensión de la extinción y la evolución. Las expediciones han incluido investigadores de renombre y han generado debates intensos sobre la posibilidad de su existencia. 2. La ciudad perdida de los guardianes híbridos En el corazón de la región africana de Virunga se encuentra la enigmática ciudad de Zin, cuyos orígenes están envueltos en la noche de los tiempos. Se dice que esta ciudad fue establecida por el rey Salomón para proteger la riqueza de sus minas de diamantes. Los habitantes de Zin criaron animales guardianes, incluyendo gorilas que se cruzaron para formar híbridos inteligentes y ferozmente dedicados a proteger su hogar. Estos guardianes híbridos eran una mezcla de gorilas y humanos y se convirtieron en los protectores de la ciudad y sus riquezas, sugiriendo una historia oculta de experimentación genética avanzada. Los relatos sobre los guardianes híbridos varían, pero todos coinciden en su inteligencia y capacidad para proteger la ciudad de intrusos. Número 1. Insectos gigantes del Congo. Entre los notables especímenes que habitan el Congo, el escarabajo goliad destaca como una criatura realmente sobrecogedora. Este magnífico escarabajo puede crecer hasta el tamaño de la palma de una mano y su impresionante apariencia ha suscitado preguntas sobre cómo puede sostenerse semejante criatura. Además, las larvas de estos escarabajos son igualmente imponentes, creando un espectáculo que sin duda produce escalofríos. El escarabajo goliad es sólo uno de los muchos insectos gigantes que pueblan el Congo, desafiando nuestra comprensión de la biología y la evolución. Este fenómeno nos recuerda lo poco que sabemos sobre la biodiversidad de las selvas tropicales y las maravillas que aún esperan ser descubiertas. Las investigaciones sobre estos insectos gigantes podrían revelar adaptaciones biológicas únicas y procesos evolutivos desconocidos. Si te ha interesado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido, déjame alguna señal para saber que llegaste hasta aquí. Estaré dando corazones a todos los que comenten. ¡Hasta la próxima!